¿Qué tal? Con esto igual mis gemitas 4 años desde que hice mi último vlog así es y pues hemos vuelto para hacer otro vlog que este es más especial que el anterior, en esta ocasión vamos a estar en un casting del cual nunca comenté lo siento mucho, pues yo me metí en un casting en el cual cada uno muestra su talento y pues es hora de que yo demuestre el mío y pues ya estoy saliendo tengo que ir a a casa de Jesús, de Jesus para que después nos vayamos en un autobús directo al, que casualidad al mismo lugar en donde fui al, en el mierda porque me peco tanto al mismo centro comercial al que fuimos el, hace cuatro años cuando hice el vlog y pues ya estoy a punto de irme antes que nada no me puedo olvidar de mi numerito soy el número 42 el número más buenito de todos buenito, what the fuck y pues obviamente me voy a llevar el numerito tapabocas tapabocas no se olviden del tapabocas mi bolsito y otras cosas que voy a buscar dentro de un momento obviamente tampoco puedo olvidarme de mi libreta que es donde tengo lo que voy a decir mi chaqueta por si acaso hace frío por allá no voy a hacer que haga frío mi agüita porque obviamente tengo que llevar agua tomen agua o si no se van a morir mi comida porque obviamente tengo que comer mi cartera claro está a pesar de que no tenga nada de dinero pero tengo algo también importante que es el pendrive en donde tengo mi pista y ya que estamos listos creo que ya vendría siendo momento de salir gente menos mal que llegué a tiempo porque prácticamente fue el último en llegar así que menos mal menos mal que llegué a tiempo que llegué a la próxima Música 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 ¿Qué es lo que vieron? Bracos motivadores de la calle Música ¡Frey a un pana mío! ¡Por ahí! Hola de nuevo, Yanomol ¿Me extrañaste? Virtual Park, como te extraño Hace mucho que no nos vemos Así es señores, aquí es donde pasaba mis días Acá en el centro comercial Pues jugando, haciendo cualquier cosa Y la verdad es que lo extraño mucho Aquí jugando al Mortal Kombat Yo me recuerdo que la primera vez que yo jugué Mortal Kombat Fue en un arcade O sea, no en este tipo de arcade Pero sí llegué a jugar Mortal Kombat O sea, mi primera vez que jugué Mortal Kombat fue en un arcade Vamos a ver un Fatality El Fatality, el Fatality ¡No! ¡Wow! Pero la verdad es que llegar aquí Me da como que muchos recuerdos Cuando también jugué un juego de pistolas y todo esto De disparos La verdad es que Me llena de bastante nostalgia venir aquí otra vez De esto también me acuerdo del hockey sobre aire La verdad es que también me pasé mucho juego acá El juego también de basketball Los de motos también Este nunca lo jugué porque nunca lo entendí Y pues Vamos a irnos alejando poco a poco De este lugar tan inhóspito de la De la historia De ser un gamer ¡Adiós! ¡Adiós! También les comento de que también estoy con los muchachos de De Ilros Los panas de Ilros Porque también se van a presentar en este casting Señores, este logo Este logo de acá Lo hice yo Lo hice yo Y me siento tan orgulloso de que este logo esté En este bombo La verdad es que Me siento orgulloso de que esto esté Acá pegado Y verlos a ellos tocar tan bien Así es Por un momento pensé que Ese tipo de acá Era una persona de verdad Pero no Es un pinche maniquí Pensé que era de verdad Podríamos decir que casi está todo listo Pero aún es temprano Son las 11 creo yo No sé por qué no he visto todavía las horas Pero vamos a comenzar ya a partir de las 1 de la tarde Y pues aún falta mucho ¿Y qué voy a hacer? Yo mientras tanto No lo sé Bueno gente Mientras esté aquí sentado Voy a contarles una pequeña anécdota Que nunca la había contado En las redes Pero es una anécdota Una anécdota graciosa Cuando yo vine por última vez acá Pues resulta ser que Donde yo estoy aquí sentado Ahora mismo Donde estoy sentado Resulta ser que yo me enteré De Que nació La hija de Willyrex Y no van a creer lo que pasó Entonces resulta ser que En ese momento Escuché La canción de Paradise En el Aquí mismo en el centro comercial Yo quedé como que What the fuck ¿Qué demonios? ¿Por qué? What? Y pues así quedó O sea Yo me quedé como que El mejor timing De todos los tiempos El mejor timing De todos los tiempos Me encantó Ok señores Hay que mantener la distancia Ante todo Señor por favor ¿Me podría pasar el teléfono? Es que lo que pasa Es que no llego Por favor Estoy manteniendo la distancia Pero por favor Deme el teléfono Que no llego Ricardo ¿Quién lo diría? Este lugar estaba Está cerrado Y es Producto original Y tiene Productos originales De Nintendo Cuando llueve Es porque Dios está llorando Que dato turbio Oh por Dios Le expresó Howard Aprovechando que todavía No hay nada Vamos a Comer Allá Para arriba Vamos a comer Y pues Para que por lo menos Hagamos un poquito De tiempo Hola Karen Nos vemos otra vez Oye Kevin ¿Qué vamos a hacer hoy? Oye Kevin Yo soy Fer Y como Fer está en silencio Ah bacano Bueno gente Mientras ellos Están comiendo allá Yo voy a tener Que comer Solo Muchachos Muchachos Me invitan No voy a comer No voy a comer Ya no voy a hacer Un estirado Ya no los voy a matar Bueno gente Bueno gente Ya después de haber comido Pues es momento De ir Ir Para abajo Si Es momento De ir Para abajo Para allá Como que para arriba Ya estamos arriba La talsa La talsa La talsa La talsa La talsa Es el marciano En poca El marciano Gente El evento ya ha empezado Y pues estoy esperando mi llamada Estoy un poco nervioso Pero sé que lo voy a hacer bien Ya tengo ya Mi libreta En donde tengo Lo que voy a decir Y pues Por favor Deseenme toda la suerte del mundo Gente Me siento un poco decepcionado Por lo que pasó En el casting Pues ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no mostré un video En el cual me estaba presentando Haciendo mi parte del casting? Pues bueno Los voy a poner un poco en contexto Resulta ser que En este casting Participaron un montón De personas Y o sea Ellos no les daban un límite de tiempo Para poder hacer cada quien su cosa Eso era totalmente libre Pues al pasar del tiempo Fueron como Cuatro o cinco horas De que pasaron Un montón de participantes Y pues Básicamente Por ahí A eso De las Cuatro y media Más o menos Los directivos Del mismo centro comercial Prácticamente Nos corrieron De allá Y pues Creo que no solamente Yo no me pude presentar También Me dijeron Que no se pudieron presentar Un total De Otras cuatro personas Según por lo que me dijeron E incluso yo tuve que hablar Con el mismo animador Con el mismo presentador Para decirle Que por qué No pude pasar yo Y pues Me dio toda esa Información De que El centro comercial Prácticamente Nos estaba Corriendo Y que pues Tampoco Muchos de los que estuvieron Ahí tampoco Se pudieron presentar E incluso Hubieron Algunos Invitados especiales Los cuales No se pudieron presentar Porque se fueron Muy temprano Debido a que Había pasado Mucho tiempo Y pues Básicamente No se pudieron presentar Y pues Para finalizar Tuvieron que presentar A un artista El cual No recuerdo muy bien Su nombre Pero Decían que era El doble de Twitter Bambino Y no solamente A mi me afectó fuerte Sino también A mis amigos De la banda de Irros Les afectó Sumamente peor Pues ¿Qué pasó con ellos? Pues resulta ser Que cuando empezaron A cantar su segunda canción Comenzó el desastre Porque resulta ser Que cuando Daniel El que es el integrante El guitarrista Estaba tocando De lo más normal Cuando de repente Pum Se le fue el audio Y cuando Jesús Iba a empezar a cantar ¡Cállate con tu madre! Cuando Jesús Iba a empezar a cantar También se le fue el audio Al micrófono Se le está yendo un poco de De lugar Al bombillo Fuck Y no solamente eso Lo único que sonaba Era la batería El bajo Y otra guitarra Pero Sonaba sumamente bajo Sumamente bajo Pero para resolver El problema Que había con Jesús Le dieron otro micrófono De cable Pero fue peor Porque resulta ser Que mientras estaba cantando ¡Pum! Se le salió El cable Y pues De ahí Tuvo que seguir cantando Prácticamente gritado Hacía esto Para que La voz Le sonara más fuerte Y pues Contaron La razón Por la cual Esto había pasado Pues Fue que Resulta ser Que el que es el doble De Tito el bambino Desconectó el cable Para solamente Secarse el cabello Pues obviamente Le dieron su regaño Y muy bien hecho Porque la verdad Es que estuvo muy mal Lo que hizo Y pues parece ser Que el que es presentador No quedó como que Muy convencido Por lo que estaba Pasando Porque la verdad Es que no le gustó Nada la presentación Como mínimo Cuatro personas Solamente le gustó Como le Como se presentaron Y para ya Para el resto Pues No les gustó Para él Dice que Que fue la peor Presentación A la que ha ido Y eso que Él ha trabajado Con Benevisión Treinta años Y pues Le comprendo muy bien Por lo que ha pasado Y ya cuando estábamos Regresando Cada quien a su casa Nos fuimos en un autobús Pues Una de las organizadoras Del evento Pues habló Con todos nosotros Y Resulta ser Que el mismo presentador Le mandó un audio Diciendo que El descontento Por lo que había pasado Y También por Las felicitaciones Por los que se presentaron Y bueno Obviamente Se disculpó Con los que no se pudieron presentar Y me mencionaron a mí Como principal Por un momento Me sentí Como el centro de atención Por esa cosa Y pues La verdad es que La gente me aplaudió Porque obviamente Era Un integrante más De soy yo Y la verdad es que Me sentí un poco lagado Pero también me sentía Decepcionado Por todo lo que había pasado Y claro Querían que hiciera La presentación Ahí mismo En el autobús Pero yo dije No vamos a dejarlo Como sorpresa Pero es que Dejarlo como sorpresa Y si me pasa en el video Porque Para esta presentación Si no puedo sacar El teléfono Para poder grabar Espero que me pase En el video Y se los mostraré En un segundo vlog Que esperamos Que pueda Hacerlo Y pues bueno Este ya sería Todo el vlog Espero que les haya gustado Yo sé que no fue La gran cosa Y yo Y yo esperaba Otra cosa Que podía mostrar Pero lamentablemente No se pudo Pero Espero que les haya gustado Y si ese fue el caso Me pueden regalar Su suculento like Y su suscripción Y recuerden Que mis redes sociales Están acá abajo En la descripción Que son Twitter, Facebook E Instagram Pero antes de despedirme Quiero mostrarles Un pequeño truco de magia Que puedo hacer Con este bombillo Totalmente Ordinario Y si yo sé Que se va a ver Un poco oscuro Porque yo puedo Usar este bombillo Para iluminar atrás Pero quiero mostrarles Este pequeño truco de magia Ahí ve Es un bombillo Totalmente Ordinario Pero ¿Qué pasa si hacemos esto? Se prende Lo pago Lo prendo Lo pago Lo prendo Lo pago Lo prendo Lo pago Lo prendo Magia Y bueno Soy Cesar Y aquí me despido Sayonara Y aquí me despido A ver Libras